Me complico, como te explico, y a mi me gusta pisala rico, como te explico, a mi me gusta pisala rico Sigue la fiesta, no vamos a parar, aquí solo se para, se llama mi mamá, hoy me toco seguir, la gente pide más, me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las perdí, son las que se llegan todas solitas, si saben cómo son, para que me invitan, para que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las perdí, son las que se llegan todas solitas, si saben cómo